Música Domingo de jineteadas de familia y amigos que ellos son los testigos de semejantes topadas Pucha criolla jornada en la voz del relator el floreo del espallador que le canta a un jinete que se juega sobre el flete y demuestra su valor Tempranito a la maroma llegan los reservados quizás para ser sorteados mientras el solcito asoma y esto sí que no es broma en una fiesta campera el sonar de las huasqueras un jinete se ilumina desea montar en las clinas como en pasto y en cimera Aromatizan la jornada el olor de chivito asado seguro muy bien plantado mientras fríen empanadas la pucha que buena hambriada que te da solo el pasar y también al mirar aquellos gauchos fogones y se ven en los tizones que braza quieren sacar Estás escuchando Sonido Azul Y nos faltan las pilchas nuestras la de esos grandes viajeros esos son los pilcheros que siempre tienen su muestra y allí también su venta de bomba, chabota y sombrero y más de un viejo campero que quiere lucir detallos un lujo pa' su caballo que es un lujo pa' su apero Si tienes sed compañero arrímese a la cantina compre usted su bebida y remoje su garguero pero cuidado campero si se acomoda en la gorra usted de ahí no se corra seguro es un borracho que se parará de macho para buscarle camorra que lindo que es todo esto lo de la fiesta criolla cada pueblo desarrolla a su estilo lo nuestro y pongo de manifiesto en estos cortos renglones versos de a montones solo pa' poder decir lo nuestro no ha de morir si se defienden las tradiciones te quale no ha de morir que sea